Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz Nuestra cheque era para el nene, era un vino, y lo compré para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz Nuestra cheque era para el nene, era un vino, y lo compré para mí No viene hamburguesa, no viene por papita Pero se que pega viola, esta viola esta cajita Y no viene con juguete, tampoco mayonesa Esta cajita te deja El loco de la cabeza, el loco de la cabeza Me compre una cajita feliz Me compre una cajita feliz El traje que era para el nene, era un vino Y lo compré para mí Me compre una cajita feliz Me compre una cajita feliz El traje que era para el nene, era un vino Y lo compré para mí No viene hamburguesa, no viene por papita Pero se que pega viola, esta viola esta cajita Y no viene con juguete, tampoco mayonesa Esta cajita te deja El loco de la cabeza, el loco de la cabeza Baila, cumbia Baila, cumbia Baila, cumbia Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias.